Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este especial de 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. Animales Políticos, una serie documental de 13 capítulos que usted podrá ver en este canal a partir del jueves 22 de julio a las 7 y 30 de la noche y con repetición los domingos a las 12 y 30. Todos los jueves a partir del 22 de julio aquí en 15 UCR. Nos acompaña el creador, productor audiovisual, politólogo, cineasta Roberto Jaén y Nicole Villalobos, también productor audiovisual, cineasta y codirectora de esta serie. A ambos, la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Animales Políticos, sos el papá de la criatura. ¿Cuándo nació esa idea? La idea nació hacia mediados de 2018, posterior a la elección de ese año, donde puse a reflexionar junto con una persona que en ese momento estaba en la producción, que no pudo ser por diferentes razones, no pudo continuar, pero nos pusimos a reflexionar sobre el profundo desconocimiento que había de ciertas instituciones y la manera como nuestro régimen y sistema político existe. Recuerdo que el detonante principal fue un video de redes sociales en el que alguna persona decía que la elección de 2018 tenía que ser sí o sí fraudulenta porque era imposible contar dos millones de votos en dos horas. Entonces ahí uno dice, bueno, evidentemente esta persona no conoce cuál es la manera en cómo hay una transmisión de datos del tribunal y no entiende lo que hace el tribunal, entonces tal vez a partir de esa pequeña cuestión y pensando que tal vez no era por mala manera, sino que era de verdad desconocimiento, nos pusimos a pensar cómo hacer para combinar de alguna manera audiovisual, documental, llenando estos vacíos que evidentemente hay dentro de la población y ahí fue que nació la serie. Muy bien. Nicole, ¿cómo llegas a bordo? Roberto me contacta a principios del 2019 para codirigir la serie y sí, ahí como que me lo propuso porque yo estaba muy alejada del tema de política y sí sería como algo, como un reto, ¿verdad? Pero, y también era un proyecto bastante ambicioso, entonces me interesó bastante. Interesante lo que dice Nicole, ¿verdad? Alejada de la política, quizás la primera idea que se le vino fue que, uy, qué aburrido. Pero con una mirada muy pertinente, o sea, yo creo que a Nicole nos la acercamos justamente porque yo ya había trabajado con ella en otros espacios y tenía una mirada muy propia, muy única y yo sentía que era ideal para desarrollar los temas, por más de que ella me dijera originalmente como, bueno, tal vez estoy un poco lejos, ¿no? Tener cuidado. Pero todo lo contrario, yo la veía ya con esa intención, digamos, de aportar muchísimo de los intereses principales que tenía ella. Ahora, importante, aquí tenemos a, bueno, al creador y director, co-directora, pero realmente Animales Políticos es un equipo bastante grande de gente trabajando para alcanzar este producto de gran calidad, ¿verdad? De gran nivel, con estética, con muchas características que podemos desarrollar en este espacio, ¿verdad? Y que también tiene, de ahí, un costo y era importante conseguir también, creo que, supongo que desde el principio te planteaste que tuvieras ese nivel de calidad. Era importantísimo que el nivel estético, de hecho, nos ha agradado que en la recepción, en redes sociales y demás, casi siempre se habla de, parece de otro país, y no debería ser esa la reflexión, ¿verdad? Una de las razones por las que pudimos hacerlo es porque existe un Fondo Nacional de Producción Audiovisual que nos permitió tener algún nivel de soltura, que ciertamente no lo mantuvimos siempre, particularmente por la pandemia, además, pero algún nivel de soltura económica para remunerar adecuadamente a nuestros colaboradores, para conseguir equipo de calidad, para tener tiempo de trabajo. Y cuando me deja mentir, fueron muchas semanas que pudimos dedicar porque teníamos tiempo, teníamos recursos, y invertimos bien los recursos que por suerte existen, y yo siempre lo digo, si fondos como el Fauna no existieran en este país no habría producción audiovisual, digamos, de la calidad a la que aspiramos y a la que creo que conseguimos llegar. Claro. Siempre que tenemos este tipo de entrevistas aquí, en este espacio, sobre producciones nacionales, sale a reducir la importancia del financiamiento, de los fondos. Importante eso que decís, Roberto, parece de otro país, no, es que nosotros tenemos la calidad, el talento para hacer estas producciones, lo que hace falta es ese apoyo. Exacto. Nicole, hablamos un poco de los aspectos, tal vez, de producción que consideras más relevantes de esta experiencia. Son varios, sí. Digamos, creo que fue muy importante, y eso es la visión de Roberto. Se lo aplauso y se lo reconozco, que siempre buscó como que los entrevistados y las entrevistadas fueran de cierto nivel, ¿verdad? Que fueran gente que tuviera experiencia y conocimiento, y creo que eso también ha salido a reducir en cómo la gente está recibiendo el programa. También, eso mismo, de todos los colaboradores y colaboradoras, ¿verdad? Que el cine y la televisión son algo colectivo, ¿verdad? O sea, aparte de que esto sea lo que es, es porque cada persona que participó dio su creatividad a este proyecto y buscó la manera de hacerlo mejor y más potente, ¿verdad? Desde la fotografía hasta la edición, guión, todo fue sumamente importante. La animación, el diseño gráfico, creo que también relucen, ¿verdad? La gente ve esa identidad del programa, que creo que hay días donde se ve esa profesionalización que hay en el país, que como usted dice, ya hace tiempo está. Lo que pasa es que, exacto, a veces se necesitan fondos, que a veces parece que los quieren desaparecer, ¿verdad? Los diputados y diputadas, pero proyectos como este demuestran la importancia de que eso exista. Los invitados, invitadas, las personas, los protagonistas de la serie, muy importante y relevante la capacidad, no solo el conocimiento, es que en productos audiovisuales necesitamos gente que sea capaz de transmitir ese conocimiento y creo que eso también es otro gran logro de Animales Políticos. Hicimos una especie de casting, digamos, bastante extenso, revisamos muchísimos nombres, nos asesoramos, eso también es muy importante, el Estado de la Nación, la Escuela de Ciencias Políticas, el Centro de Investigación, Estudios Políticos, colegas, amigos, etcétera, iban recomendando nombres y también íbamos pensando quién podía hacer, digamos, más, revisando también videos, ¿verdad?, entrevistas previas, quién podía verdaderamente explicar cosas y que además, digámoslo, que tuviera legitimidad, porque yo creo que mucha gente podría explicar mil cosas, pero tal vez no tienen como ese gancho en el imaginario, aunque sea en un porcentaje pequeño de la población, que le permita a uno pensar como, bueno, tal vez esta persona sí me está contando algo, sí me está explicando algo o lo vivió, en el caso de los diputados, ministros, presidentes y presidentas que entrevistamos. En el siguiente bloque vamos a conversar específicamente de cuáles son esas temáticas que se desarrollan a lo largo de los 13 capítulos de Animales Políticos, una serie documental que usted podrá ver a partir de este 22 de julio, a las 7 y 30, aquí en 15 de UCR. Ya casi volvemos. Seguimos conversando con Roberto Jaén y Nicole Villalobos, director y codirectora de la serie Animales Políticos. Hablemos del contenido. ¿Qué se desarrolla a lo largo de esos 13 capítulos? Vemos en el piloto un dibujo general y posteriormente en los capítulos subsiguientes se van desarrollando temas. Nicole, hablamos de algunos de esos temas. Bueno, tenemos el tema de la incobernabilidad, ¿verdad?, del sistema político para cuestionarnos y dialogar si es el que necesitamos en este momento. También está el tribunal, ¿verdad?, cómo se maneja el voto en sí mismo para que no queden dudas de cómo funciona. También está la economía, que Roberto lo dirige, que es bien importante en estos momentos. Y las mujeres en la política, tanto en la parte representativa como en la parte de los movimientos sociales para luchar por los derechos que hacen falta. También está el tema de los medios de comunicación, ¿verdad?, que queremos ponerlo ahí como un popurrí, digamos, de todo lo que se ha dicho, pero que a veces no sale en los medios. ¿Municipalidades? Municipalidades muy importantes, sí. Como esa centralización del poder, ¿verdad?, que va a pasar con eso. Y también está el de religión, muy importante. ¿Cómo se hizo esa elección, Roberto? Pasamos por... Creo que en algún momento teníamos la sensación de que había que ser un poco didácticos, en el mejor sentido de la palabra, como si fuera el episodio 1, ¿por qué votamos? Episodio 2, ¿cómo votamos? Episodio 3, ¿qué es una municipalidad? Y en el camino nos fuimos dando cuenta de que posiblemente algo tan didáctico tuviera... o ya existían, hay instituciones autónomas que han hecho videos de cómo funcionan o la propia asamblea ha hecho cosas, o podía ser relativamente aburrido. Entonces, empezamos más bien a desagregar esas grandes temáticas a través de algo que las cobijara enteras. Por ejemplo, Nicole decía, la ingobernabilidad es un tema. Entonces, bueno, tal vez la manera de tratarlo sea el sistema presidencialista. Entonces, juntar esas dos cosas para tratar de hacer un episodio que habla de gobernabilidad, pero que a la vez cuestiona un poco el presidencialismo. Y así fuimos viendo como cuáles serán esas grandes temáticas necesarias y nos cayeron algunas que eran muy evidentes por las discusiones que tenemos todos los días, la religión, la economía, la municipalidad, los partidos políticos, dónde están, y una inmensa que era el papel, el viaje, etcétera, de la mujer, que siempre recuerdo que yo le decía a Nicole, como bastaría que un hombre lo dirija, ¿verdad? Ese tiene que ser un episodio que vos dirijas y que vos metas la impronta también de quien vive la política en término personal. Y así fue como fuimos construyendo, digamos, temáticas muy generales, pero que a la vez agregaban las cositas pequeñas que queríamos explicar. Dijiste que una cosa que te había inspirado era un video, bueno, si algo en redes sociales en donde alguien manifestaba que las elecciones deberían haber sido un fraude porque no había manera de contar esa cantidad de votos, y que eso te movió a pensar que había un gran desconocimiento de cómo funcionan las cosas en las instituciones, en el ámbito político. Pero les pasó a ustedes quizás también que a lo largo del desarrollo de todas estas temáticas y esos tres episodios, ustedes mismos se dieron cuenta de que había muchas cosas que no sabían cómo funcionaban y que les sorprendiera. Y eso al mismo tiempo lo hace uno ver el gran desconocimiento que tenemos como ciudadanos de cómo funcionan las cosas en el ámbito político, ¿no? ¿Les pasó? Sí, claro. Bueno, inclusive en ese del presidencialismo, creo que todos y todas tendemos a poner la responsabilidad de una sola persona, que en realidad esa persona no tiene tanta responsabilidad que es el presidente o la presidenta, ¿verdad? Y eso le sirve mucho a otras personas para quitarse la responsabilidad más bien, ¿verdad? Ante el público, ¿verdad? Entonces, ese fue uno para mí muy como... Sí, revelador. Sí, revelador. Y como también el mismo hecho de las entrevistas con personas que han estado en esa posición, no es lo mismo hablar con el teórico que con alguien que ya estuvo ahí. Entonces, eso también como que me abre el panorama, ¿verdad? Como esa empatía, ¿verdad? Que no es que se les quite responsabilidad, sino como poder entender cómo funciona para ver quién es el que tiene la responsabilidad, ¿verdad? Sí, ese tema que menciona Nicole de la gobernabilidad, de la responsabilidad, y no solo la responsabilidad, sino las expectativas. O sea, ponemos todas las expectativas en un hombre o una mujer que vaya a ser el presidente o la presidenta del país y que vaya supuestamente a resolver todos los problemas. Y en este episodio nos daremos cuenta de que no es tan así, Roberto. No solo no es tan así, sino que también nos genera una profunda disconformidad y decepción permanente. O sea, siempre estamos pensando que está saliendo todo mal. Siempre estamos en esta idea de, me acuerdo que algún día hablaba con Nicole como, estamos en crisis siempre. En todos los estamentos políticos, institucionales, económicos, siempre estamos en crisis. Nunca hemos salido de la crisis. Y en el episodio de Economía hablamos un poco de eso, ¿verdad? Que aunque haya momentos en que el país esté mejor, siempre estamos en crisis. Y tendemos a entonces pensar que todo se resuelve muy fácil o que una persona simplemente es la que está siendo incapaz de resolverlo. Y en el primer episodio, en el piloto, también hay una reflexión importante que es sobre cómo estas expectativas crean fracturas democráticas también, porque dejamos de confiar. Y al mismo tiempo, tenemos que desconfiar más bien de otra gente. Yo siempre digo, yo desconfío más bien de la gente que me dice, esto se resuelve fácil. A ese no le creo absolutamente nada. Sí, y por ejemplo, qué sé yo, la gran responsabilidad que tienen en la Asamblea Legislativa los diputados y las diputadas de aprobar leyes que al final son las que definen las políticas. Y resulta que a pesar de que la responsabilidad está ahí, siempre decimos, es culpa al presidente. Y no solo eso, sino que además, creo que en el episodio de presidencialismo se ve muy bien, hay Estefán Gómez del Estado de la Nación, habla de una cebolla. Es complicado, inclusive, si cambiáramos el presidencialismo, o por alguna forma de semipresidencialismo, no cambiaríamos mucho como este diseño general. Don Jorge Vargas también lo dice como una torta chilena. Esas pedazos de nuestro régimen y sistema político, aunque cambiáramos mil cosas que quiere la gente y piensa que así ya lo resolvemos todo, tampoco. Muy probablemente seguiríamos igual, mismos problemas. Ahora, ¿cómo todas estas temáticas, todos esos temas que estamos abordando aquí por encimita, verdad? ¿Cómo les centramos en profundidad? ¿Cómo los presentamos al público? Un producto audiovisual que enseñe, que eduque, pero que al mismo tiempo sea entretenido, sea potable. De eso vamos a hablar en el tercer bloque, en donde discutamos un poco más los aspectos que hacen de esta serie de animales políticos una serie prácticamente única en el país en esta temática de la política y cómo funcionan nuestras instituciones. Por eso, le invito a que se quede para que vea el tercer bloque de animales políticos aquí en especiales 15 UCR. Ya casi volvemos. Seguimos hablando de animales políticos, serie documental que usted podrá ver aquí en 15 UCR a partir del 22 de julio, todos los jueves a las 7 y 30 de la noche, con repetición los domingos a las 12 y 30. Conversamos con el creador de la serie, Roberto Jaén, productor audiovisual, politólogo y la codirectora, Nicole Villalobos. Y en este tercer bloque nos íbamos a adentrar en aspectos técnicos, digámosle así, o formales de la producción, que al final la hacen tan diferente y que hacen que la gente exprese ese producto no es de aquí. Aunque así es como se tiene que decir, es de aquí, claro. Tenemos la capacidad de hacer productos como animales políticos. Roberto, hablemos de esas particularidades. A la hora de ir pensando la serie, por ejemplo, una vez que ya Nicole se uniera como codirectora, también empezamos a pensar cómo hacíamos para rodearnos de personas que le hicieran mejor. Y en ese sentido, cada uno de los diferentes departamentos de un equipo de trabajo bastante amplio tenía que aportar, ahora Nicole decía, como cada uno sumaba un poquito. Y había ciertos aspectos estéticos que teníamos que cuidar muchísimo para poder llegar a la gente. Yo siempre hablo un poco de la animación y el diseño gráfico, que son dos elementos importantísimos para comunicar, en especial, procesos complejos, reducirlos, que también es un trabajo de guión, por supuesto, pero que Pablo Hernández, Sofía Arce de Newton y Gabriel Jiménez de Easy Marketing, ellos trabajaron desde el diseño para crear cuestiones que fueran muy atractivas visualmente y que dejaran a la audiencia pegada, ¿verdad? Alguien nos preguntaron varias veces, ¿no? Alguien, varias veces en redes sociales sobre la animación del primer episodio. Y fue eso, fue la capacidad de creación de animadores y diseñadores con la música, que aprovecho para mencionarlo, de Ari Lothringer, que compuso la música de toda la serie, además a distancia, en medio de la pandemia, lo cual ya es un tema, ¿verdad? Y generó melodías, generó temas, generó ambientes, generó atmósferas que son imperativas para el verdadero disfrute de la serie. Y que sé que tal vez, Nicole, poder desarrollar un poco esto más, se conjugan con otras cosas estéticas en muchos departamentos más. Sí, como la fotografía de Marielle Schmitt, que era importante que tuviera una unidad, ¿verdad? Toda la serie, porque somos dos directores, ¿verdad? Entonces, había momentos donde iba a estar con Roberto y otros conmigo, ¿verdad? Pero se tenía que ver todo igual. Y Marielle logró eso, además de darle esta estética que tienen todas las entrevistas, ¿verdad? Y también es importante el trabajo de edición. Creo que una serie como esta, que tiene tantos elementos al mismo tiempo, es súper importante ese rol, ¿verdad? Que aquí se hizo un trabajo en conjunto con Rosa Chinchilla, Rosa Ordóñez y Raúl Sánchez, ¿verdad? Para lograr ese balance entre material y archivo, que ese es otro también súper importante, que fueron horas de horas de ver la Asamblea Legislativa, discursos de presidentes, todo eso para lograr que todos los términos y las explicaciones que se dan a lo largo de los episodios se vean materializados o ejemplificados en la vida real, ¿verdad? Para poder entender todo esto, que eso es lo que pasa muchas veces, que es mucha información, pero no se ve aplicada, entonces uno no entiende cómo me afecta, ¿verdad? Y creo que el material de archivo logra eso. Y bueno, como decía Roberto, las animaciones ayudaron muchísimo, igual que el diseño gráfico, y los guionistas, ¿verdad? También no puedo olvidar, que en mi caso, ¿verdad? Fue un apoyo súper importante que logró hacer digerible toda esta información, porque logramos que se hiciera entendible, ¿verdad? Y además entretenida, creemos, ¿verdad? Que eso es complicado con temas como este, ¿verdad? Que tal vez por eso mismo es que a veces es difícil llegarle a la gente con estos temas. Hay un trabajo que es muy importante, que es... Ustedes mencionaron todos esos aspectos, animación, música, guión, edición... No recuerdo cuál otro ahorita, pero cuando tienes todo eso, la musicalización, cuando tienes todos esos ingredientes, necesitas un chef que los prepare, ¿verdad? En ese caso, el trabajo de ustedes para poder unificar todo eso, para darle esa unidad es sumamente importante. Algo que me gustó muchísimo también y que ayuda a hilvanar la narrativa, la voz en off, muy bien, muy bien logrado, pero el asunto es a dónde recurro la animación, a dónde recurro a la voz en off, a dónde recurro al material de archivo, a dónde pongo el énfasis de la música, a dónde se lo quito. Ese juego, esa dirección de orquesta, ¿verdad? Al final es muy bien lograda en la serie, ¿verdad? Así es que felicitaciones a ambos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Yo creo que también, bueno, se nos escapaba ya el Salazar, que es importantísimo, que es la voz, ¿verdad? Que nos presta, que es un personaje más, en realidad, que va cuestionándose, reflexionando la narradora. Pero sí, creo que es lo más importante, y creo que hablo por Nicole un poco, es un equipo de trabajo grande, son más de 30 personas que trabajaron en distintos momentos, y cada uno aportó muchísimo, hasta personas que tuvieron que llegar dos días solo para salvarnos la tanda, porque alguien no podía ese día para ayudarnos con la luz, llegó y trabajó dos días a muerte, y de verdad que fueron demasiadas semanas, a veces uno piensa son siete semanas de rodaje, y después tuvimos que volver a rodar un poco más, y el trabajo de todas estas personas, además del año y tanto de postproducción, es invaluable, y la verdad cuando nos dijeron eso, como parece de otro país, me sentí un poco ofendido primero, pero después pensé, agradezco la onda de lo que están diciendo, lo que están diciendo es como una producción que no estamos acostumbrados a ver. Sí, bueno, pero es que en cierta forma no es por la falta de talento en el país, sino por la falta de oportunidades de hacer este tipo de productos. ¿Con los recursos del FAO no fue suficiente? ¿Ustedes tuvieron que tener algún otro tipo de aportes? No, no fue suficiente. Hay varias empresas con productoras que de diferentes formas aportaron, entre esas Easy Marketing, Newton, el estudio de animación, Caramba, Chupis Ortopédica, y además para los episodios particularmente de mujer, los que son dos episodios de media hora, la Embajada de Canadá tiene una participación especial. Bueno, esta articulación también es complicada, lograr sumar todos estos esfuerzos y concretarlos en un solo producto. Parece que hubo una gran sinergia. Y bueno, una buena química y un buen timing que hablábamos ahora que tal vez fue circunstancial por la situación de la pandemia, pero que llega en el mejor momento. Ya casi nos vamos, tal vez para cerrar, Nicole. Llega en un buen momento esta serie y tal vez un mensaje final sobre animales políticos. Sí, Nordi, lo que buscamos es que la gente se informe, ¿verdad? El otro año tenemos una decisión importante que tomar en las elecciones y queremos acercar a la gente a estos temas y que se dialogue, ¿verdad? Porque a veces pasa que en la excusa de que no nos importa o que la corrupción y todo esto, pero siempre sigue siendo nuestro problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que incluirlos. Simulicanos. Ajá. Entonces, eso, como véanlo. Coméntenlo. Coméntenlo, por favor. Si les gusta, compártanlo y si no, también, y digan sus razones. Pero sí, la idea es como crear un diálogo nacional. Roberto, para irnos. Yo creo que nosotros no tenemos muchas más intenciones que no sean esas que generar un diálogo. No ofrecemos ninguna respuesta. Ofrecemos muchísimas preguntas. Ofrecemos muchísimas opciones. La opinión de muchísima gente que tiene muchísima legitimidad. No creo que cuando la gente va al programa no tiene que pensar que estamos tratando de decirle es por acá. Más bien estamos diciéndole vea todo lo que hay que pensar. Vea todo este tapiz de ideas, opciones, reflexiones, ideologías con las que tenemos que convivir. Convivir y principalmente, y nos toca un poco conversar, si no aprendemos a conversar y a no tratar todo como, o sea, si seguimos tratando la política como un partido de fútbol con fanatismos, hinchadas y demás, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. Muchísimas gracias, Roberto, Nicole. Y invitarlos a ustedes para que no se pierdan ninguno de los episodios, de los 13 episodios de Animales Políticos que arranca aquí en 15 de UCR a partir del jueves 22 de julio a las 7 y 30 de la noche, repetición los domingos a las 12 y 30. Quédese con la programación de 15 de UCR en donde trabajamos para hacer televisión con sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!